¿Qué negocio tiene más posibilidad de triunfar en Estados Unidos? ¿Una startup tecnológica o una lavandería? ¿O quizás una bodega de almacenamiento personal? En este nuevo video de Mi Plaza te contamos cuáles son los negocios con la menor tasa de fracaso en los Estados Unidos. Hola y bienvenido a un nuevo video de Mi Plaza. En el día de hoy vamos a explorar un tema interesante. ¿Qué tipo de negocio tiene la tasa de fracaso más baja en los Estados Unidos? Seguro que has escuchado que invertir en bienes raíces es una excelente opción, pero hoy vamos a profundizar en eso y también exploraremos otras oportunidades emocionales. Así que no te lo pierdas y sigue viendo. El primer negocio del que hablaremos es el de bienes raíces. ¿Sabías que el 90% de los millonarios construyen su riqueza invirtiendo en bienes raíces? Como dijo Andrew Carnegie, 90% de los millonarios obtuvieron su riqueza invirtiendo en bienes raíces. Las empresas de bienes raíces tienen una tasa de éxito del 85.3%. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, se ha generado más dinero en bienes raíces que en todas las demás inversiones industriales combinadas. El segundo negocio es de almacenamiento personal o self-storage. Los negocios de almacenamiento personal tienen una tasa de éxito del 92% para propietarios y operadores. Con más de 50.000 sitios de almacenamiento personal en los Estados Unidos, la ubicación se ha convertido en un factor crucial para determinar el éxito. Gracias a la tecnología moderna, estos negocios pueden operar con poca intervención humana, utilizando software, contratos en línea, pagos automáticos y sistemas de seguridad avanzada. El tercer negocio con menor tasa de fracaso es el transporte. Las empresas de transporte pueden variar desde compañías de camiones de larga distancia que transportan mercancías a lo largo del país hasta empresas que realizan entregas en las últimas millas. Las compañías de transporte tienen una tasa de éxito de alrededor del 76%. Estas empresas requieren bajos requisitos de capital, aparte de poseer o arrendar los camiones necesarios. Los negocios son las lavanderías automáticas. Las lavanderías automáticas tienen una tasa de éxito aproximada del 94.8% en un periodo de 5 años. Son negocios que generan flujo de efectivo y son a prueba de recesiones, ya que la gente siempre necesita lavar su ropa, independientemente de cómo esté la economía. La mayoría de las lavanderías no requieren empleados o muy pocos y funcionan las 24 horas del día. Por último, están los centros de atención para personas mayores. Los centros de atención para personas mayores son un modelo de negocio con alta tasa de éxito debido a los subsidios del gobierno federal, estatal y municipal. La demografía en los Estados Unidos favorece a este negocio a medida que la población envejece. Las casas individuales también pueden ser sonificadas para el cuidado de los ancianos. Y ahí tienes, una mirada a algunos de los negocios con las tasas de fracaso más bajas en América. Recuerda siempre investigar y planificar antes de emprender un nuevo negocio. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado. Nos vemos en un próximo video de Mi Plaza. ¡Gracias! ¡Gracias!